Buenos días a Zara. Hola, buenos días. Bueno, primero cuéntanos un poquito cómo estás de las lesiones, que sabemos que este otoño-invierno está siendo un poquito pesado. Sí, 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 desde noviembre llevamos ahí un poquito con problemas de lesiones. Nos ha costado un poco, pero parece que ya estas últimas semanas, tres últimas o cuatro semanas, hemos conseguido ya coger ritmo en los entrenamientos y de momento parece que hemos solucionado el problema. Bueno, pues nada, ánimo, porque al final es verdad que las lesiones acaban minando, aparte de que físicamente, al final sobre todo es un tema de cabeza, que es lo que más daño hace, ¿no? Sí, creo que es lo que peor llevamos los deportistas, el tema de las lesiones, y es verdad que yo siempre digo que lo que más cuesta de recuperar una lesión al final es la cabeza, es psicológicamente más que físicamente. Bueno, pero el año pasado, bien, ¿no? Terminamos contentas. Yo creo que fue una buena temporada. Bueno, sí, 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 la verdad es que no me puedo quejar, ha sido un año muy bueno. Sí que es verdad que en Argentina me hubiera gustado acabar un poquito mejor, tuvimos algún problema ya de salud allí, pero vamos, que todos los años sean así, por favor. Sí, sí, muy bien. Bueno, y este nuevo año, cuéntanos, ¿cómo se te presenta? Bueno, pues este año hemos apostado un poco por hacer un calendario de ultradistancia, centrarnos en eso, partiendo de, bueno, participar en el Ultra Time World Tour, con pruebas, bueno, pues como otras gran canarias, estaremos en Peñagolosa, en la CSP, en la Varedo, y, bueno, el objetivo grande y gordo de la temporada va a ser el UTMB. UTMB, lógicamente. Luego, bueno, estaremos también en Transvulcania, la Tenerife Blue Traya, te digo, todo muy encaminado a la ultradistancia esta temporada. Y al Mont Blanc. Y al Mont Blanc vamos por encima de todo. Bueno, porque el año pasado, contenta. Sí, el año pasado, la verdad es que en la OCC salió muy buena carrera, ya me tocaba porque habíamos ido el año anterior a la CCC, me había tenido que retirar creo que en el kilómetro 50 o 60, y ya el año pasado me quité esa espinita por lo menos, salimos a la OCC y ese segundo puesto de Ruth, muy satisfactorio. Muy contenta. Sí, muy contenta. Pues nada, nos iremos viendo en más carreras y suerte para este año y esperemos que en la Translancanaria esa lesión desaparezca, te olvides de ella según se dé el pistoletazo de salida y vaya todo muy bien. Ojalá, muchas gracias. A ver si podemos estar dando allí guerra. Seguro que sí.